En el gueto el party, todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari, ya perfecto ese party Mamito, esto es bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponga en la de este güey, daddy Ese culo es de quilate, se te notan los pilates O tu gana o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey, callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dancing at the gueto, in the gueto Hocking in the gueto, in the gueto Dancing at the gueto